Santo, 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 dicen los querubines, Santo, 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 es el Señor Jehová, Santo, 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 a los que los prediven. Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloresta, porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloresta, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, el cielo y la tierra pasará.